Amigos, el día de hoy hablaremos sobre el pez ángel, también conocido como pez escalar. Este es un pez de lo dulce perteneciente a la familia de los cíclidos. Este pez proviene de la cuenca del rey Amazonas, y es uno de los peces del acuario más populares por su increíble belleza. Su nombre científico es Ferophilium escalar. Este pez lo podemos encontrar en muchas variedades, como pueden ser de color negro, dorados, koi, que son los que tenemos en nuestro acuario, el que les estamos mostrando, o el color más conocido que es el color plata. Si creas bien de este pez, podrás ver su desarrollo desde muy pequeño hasta ya adulto. Esos peces pueden alcanzar unos 15 centímetros de largo y hasta 20 centímetros o más de altura. El pez es un animal gregario, por lo que necesita vivir con otros peces ángel y poder así establecer su jerarquía. Generalmente son tranquilos y pacíficos, respetan incluso especies más pequeñas e inofensivas a condición de crecer conjuntamente con ellas. Por eso es recomendable adquirirlos desde pequeños. Pueden ser feroces con huéspedes nuevos del acuario, por ejemplo, neones, crías de guppies y muchos peces más. El pez escalar o pez ángel tiene una esperanza de vida que va desde los 5 hasta los 8 años. Depende de su calidad de vida y su salud. Estos peces son tropicales, por lo que requieren una temperatura que vaya de los 23 a 28 grados centígrados. Necesitan un pH de 6, 5 hasta 7. Un KH de 2 a 3. Y un agua libre de compuestos nitrogenados. Son peces bastante fáciles de cuidar y bastante resistentes. Acepta muy bien la comida seca, en escamas, pellets, etc. Aunque se les debe dar con frecuencia alimento vivo como pueden ser las dafnias, ulfex, larvas de mosquito, larvas de moscadros. O también la muy conocida artemia. El pez ángel alcanza la madurez sexual a los 6 o 7 meses de edad. Estos factores se pueden ver afectados por la calidad o la temperatura del agua. Al momento del apareamiento, la hembra suele preferir a los machos agresivos y experimentados. Y rechazan a los que son sumisos. Nada alejado de la realidad, chavos. Los machos suelen ser especialmente agresivos y territoriales en época de reproducción. Su ritual de apareamiento consiste en pequeños juegos y muestras de agresividad el uno con el otro. De esta forma, el macho muestra lo protector que puede llegar a ser al momento de tener sus crías. Al momento de poner los huevos suelen colocarlos sobre algunas hojas, rocas e incluso algunas partes de tu filtro. Puesto que estos presentan la particularidad de ser adhesivos. Cuando se produce el desove, el macho utiliza un conducto por donde expulsa el esperma terminado en punta y ligeramente inclinado hacia adelante. La hembra, con un uviducto un poco más largo, grueso y redondeado, inclina hacia atrás. Una hembra puede poner de 100 a 300 huevos por puesta. Los padres suelen abanicar los huevos para oxigenarlos hasta que estos eclosionan, aproximadamente 2 a 4 días después. Cuando las crías nacen, estas se quedan pegadas a la superficie y después de unos días empiezan a nadar libremente. Y los padres los van a vigilar, así como cuando tu mamá te mandaba a la tienda y tú tenías miedo, pero te decía, de aquí te veo y después de eso se te quita todo el miedo. Es recomendable separarlos más después porque los papás se desentienden de las crías y se las pueden llegar a comer. Este pez presenta una amplia compatibilidad con el resto de especies, pero deberemos tener especial cuidado de que ninguno de sus acompañantes sea tan pequeño que entre en la boca de nuestro escalar. De ser así, se lo va a comer. Durante la época de reproducción, lo más común, como otras especies, como el ramídeci, es que la pareja se vuelva agresiva defendiendo su territorio de puesta. Nuestra recomendación es mantenerlos con especies amazónicas, ya que así aseguramos de que comparten los mismos parámetros de agua. De esta forma, nuestro acuario ideal para escalares, siempre y con el tamaño de la urna lo permita, sería un cartomón de coridoras o los peces tetra de una variedad que existen en el mercado. Pueden elegir los tetra gota de sangre o tetra cardenal, etc. Algunos lo hará caridos y una pareja de ciclios enanos, así como nosotros tenemos en nuestro acuario. Desde nosotros no es pareja, desgraciadamente es macho y macho, estoy en busca de la pareja, pero algún día la voy a encontrar. Es recomendable consultar con qué peces podemos juntar a un pez ángel cuando vayamos a adquirirlo, sobre todo adquirirlo cuando es pequeño, para que crezca con sus habitantes y los conozca y no vaya a ser muy agresivo a futuro. Es recomendable observar hasta la primera apuesta, por lo que será muy seguro identificar cuál es el macho y cuál es la hembra, y de esta forma estaremos 100% seguros del sexo de nuestro escalar. Algún dato que también nos pueda ayudar a sexar es que el macho tiene un bulto bastante pronunciado en la frente y la hembra no lo tiene. Por eso es recomendable ver la apuesta y ver quién fecunda los huevos y quién los desuaba, y así estaremos 100% seguros. Te invito a que veas los siguientes 8 mejores segundos de tu vida viendo como un ángel hace poco. Amigos, les hablo yo, el pez ángel, y les invito a que se suscriban al canal y le den un buen like a este video si les ha gustado. Ahorita oyen una voz muy aguda, pero dejen que crezca para que tenga una voz bien grave y sedutora. Ok chavos, hasta aquí ha llegado el video de hoy, espero les haya gustado y sobre todo les haya servido la información que les doy para que ustedes aprendan sobre el pez ángel o bien conocido como pez escalar. Espero les haya gustado bastante este video, suscríbanse, denle like, nos esforzamos haciendo estos videos para que a ustedes les guste, y también les digo que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, nos pueden encontrar como The Fisher Tank, y yo me despido sin nada más que decir, esta es la primera ficha sobre algún pez que vamos a estar subiendo constantemente a este canal. Nos vemos en un próximo video amigos, hasta la próxima.